Y sí que sabemos que los navegantes del Egeo llegaron a Escandinavia, llegaron a las Islas Orcadas, a las Islas Británicas y es decir que llegaron a latitudes que nosotros hasta ahora nos parecían inusitadas. Imaginar siquiera que en el quinto o cuarto milenio antes de Cristo o segundo incluso hubiera unas posibilidades de navegación que hicieran eso posible. Además sabemos cada vez más cómo eran los barcos, cómo eran las embarcaciones de esa época y sabemos que tenían barcos de remo y de vela y con mecanismos que permitían navegar de una manera mucho más avanzada y segura que la que utilizaron las propias naves de Colón, las propias carabelas de Colón o la propia nave Victoria con la que se dio la primera vuelta al mundo en el siglo XVI.